A veces olvidamos que el tiempo no se detiene, que la vida se nos puede ir en cualquier instante, que los seres que amamos y apreciamos tampoco duran para siempre. Por eso hoy, en la fluorescencia de la Navidad, el equipo del canal Videografías los saluda. Y aunque sabemos que han sido tiempos difíciles, igualmente estamos seguros de que arriba hay alguien mucho más grande que nuestras realidades humanas y que guardará de nosotros en el nuevo año. Seguramente que con la bendición de Dios, llegarán tiempos mejores, donde habremos aprendido algo de esto que nos pasó. Y quizás recordaremos ese día de confinamiento en el que el mundo cambió y un medio de comunicación transmitió por primera vez imágenes y sonidos desde el Guavio para el Mundo. Con muy buena música en Panorama Campesino para todos nuestros oyentes. Bienvenidos a la sección Un Libro para el Guavio del programa Panorama Campesino. Informó Paulo Eduardo Pérez para Panorama Campesino. Es cada municipio de nuestra región un testimonio fehaciente de esperanza y superación. Y desde cada uno de ellos, el equipo de Panorama Campesino está escribiendo la historia de la comunicación audiovisual de esta parte de Colombia. Hola, soy Mauricio Alejandro, director de Videografías. Soy José Luis Rodríguez, desde el municipio de Ubalá, en Cundinamarca. Soy Johan Robert Cárdenas, desde la capital del país. Soy Pablo Eduardo Pérez, desde Bogotá. Soy Juan Humberto Beltrán, desde Gachetá. Soy Abel López, con las agrupaciones musicales para Panorama Campesino. Este es el talento de una provincia que crece cada día y saluda a miles de seguidores en el mundo. Deseándoles, más allá de una feliz Navidad, una vida llena de gracia en Jesucristo, con buenas noticias en el Año Nuevo. Muchas gracias por seguir con nosotros. Esperamos seguir contando con su importante compañía. ¡Muchísimas gracias! Somos Panorama Campesino, voz e imagen de la expresión cultural popular de un pueblo. Otro producto del canal Videografías. Dirección, Mauricio Alejandro Díaz. Muchas gracias. Gracias.